Muy buenos días, tardes o noches. El equipo está conformado por Jiménez Surcher Cristian, Reyes Tonlentino Antonio y un servidor Martínez Peña María Adrián. Nosotros les vamos a hablar sobre tres tipos distintos de índices. Comencemos. Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de los números de índices. Me gustaría comenzar explicando acerca de qué son los números de índices. Bueno, son una medida estadística usada para estudiar los cambios de una magnitud con referencia al tiempo o al espacio. Son un instrumento analítico que se utiliza para estudiar la evolución de las magnitudes económicas en la vida real. Existen dos tipos de números de índices, los simples y los complejos. Estos se clasifican según el número de magnitudes que se estén midiendo al mismo tiempo. Los simples serán aquellos que midan una sola magnitud y los complejos aquellos que midan dos o más. Esos son mayoritariamente aplicados en la vida real debido a que contamos con un número mayor de variables. Ok, bueno, yo les hablaré acerca de los números índices simples. Primero, me gustaría mostrarles lo que es la fórmula. Que se lee como el número índice de una magnitud y en un periodo de tiempo T seré igual a el valor de la magnitud en el periodo T entre el valor de la magnitud en un periodo de referencia o en un periodo base. Este se ve representado por x subíndice 0 y el del periodo T por x subíndice T. Normalmente, el valor del número índice en el periodo base será igual a 100. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Esta fórmula tiene consigo varias propiedades, que son 5. La propiedad de existencia, que se refiere a que todo número índice será finito y será diferente a 0. La identidad, que se refiere a que si nosotros igualamos estos dos números, el resultado que nos debe ser igual a 1, la inversión. Que se refiere a que el producto de multiplicar esta fórmula por su inversa, es decir, alternar los valores, será de la misma forma igual a 1. La propiedad circular, que tiene que ver en gran parte con inversa, debido a que es nada más agregarle a esa operación una nueva fórmula, la cual será el valor de la magnitud en el periodo T entre el valor de la magnitud igual, bueno, entre ella misma, básicamente. Será la multiplicación de estas tres fórmulas, que otra vez nos dará igual a 1. Finalmente tenemos la proporcionalidad, que es que si nosotros tenemos una alteración en todas las magnitudes del periodo actual, el número o índice también se verá afectado por estas variaciones, debido a que son directamente proporcionales. Bueno, una vez explicado esto, podemos hablar de los tipos de números índices simples. Existen varios tipos, sin embargo nosotros abordaremos principalmente tres, que son el precio, la cantidad relativa y el valor relativo. El precio será lo que tendrá que pagar un cliente por adquirir un producto o por obtener un servicio. La fórmula que utilizaremos para sacar el precio será igual a esta, únicamente estaremos cambiando los símbolos de los valores en lugar de y y las dos x por p. La cantidad relativa es la cantidad de productos consumidos o producidos en un lapso de tiempo, que tampoco cambiará la forma de la fórmula. Igual que el precio, nada más estaremos cambiando las y y las x, pero esta vez por q. Finalmente tenemos el valor relativo, que es la combinación del precio y de la cantidad relativa, puesto que es el producto de su multiplicación. Es decir, una vez que nosotros tengamos los números índices del precio y la cantidad relativa, podremos multiplicarnos y sacar este último. Bueno, con esto explicado me gustaría mostrarles esta tabla, que es un pequeño ejemplo de cómo funcionan los números índices simples. En este caso estamos representando el valor del kilogramo de huevo a través de los últimos seis años. Comenzamos en 2016 y terminamos en 2021. El año de 2016 será nuestro periodo base, es decir, nuestro x subíndice de 0, que será 25. Y como les mencioné, el número índice de este periodo será 100. Una vez con este dato identificado, nosotros podremos comenzar a realizar como este ejercicio, comenzando por 2017. Tenemos que T será 2017, la base será 2016, y la fórmula estaremos usando el 28, que es el valor que tiene el precio del huevo en este lapso de tiempo, entre, es el 25, que será una constante durante el ejercicio. Todas nuestras operaciones se verán multiplicadas por 100, debido a que los números índices normalmente, mayoritariamente, se expresan en términos porcentuales. En este caso, el resultado de la división de 28 entre 25 es 1.12, que multiplicado por 100 nos da 112%. De la misma forma haremos con 2018, que en este caso podemos notar una variación mayor, que es 32, nuevamente 2018 entre 2016, 32 entre 25%, dando como resultado 128%. ¿Ok? Si realizamos esto con los 3 años restantes, nos estarán dando 152%, 164% y 168, siendo este último valor el que más variación tiene en comparación a nuestro periodo base. ¿Ok? Una vez con esto explicado, espero que les haya quedado un poco más claro. Muchas gracias, por mi parte fue todo. Muy buenas, mi nombre es Adrián Martínez y yo les voy a hablar sobre el índice de las PAYRES, pero antes de comenzar, necesitamos conocer lo que son los índices complejos, que estos son una medida estadística que nos va a permitir comparar distintas situaciones con respecto al tiempo o al espacio, tomando uno de ellos como referencia. Ahora sí, ¿Qué es el índice de las PAYRES? Esta es una medida aritmética que nos va a servir para comparar cómo han cambiado distintos artículos en dos distintos periodos de tiempo. Primero tenemos el periodo base, que será el periodo más viejo, el momento más viejo y el segundo periodo que lo llamaremos periodo actual, que será el segundo periodo con el que vamos a comparar el periodo base. Ok, ahora pasemos a la fórmula. Tenemos que el índice de las PAYRES es igual a la sumatoria de P0 por Q1 dividido entre la sumatoria de P0 por Q0 y todo esto lo multiplicaremos por 100. Pero, ¿Qué significan estas letras? P0 es igual al precio base del periodo base y Q0 es igual a la cantidad base igual del periodo base. Q1 es igual a la cantidad actual del segundo periodo. Estamos hablando del segundo periodo. La cantidad actual es la que va a aportar la ponderación de los artículos, el peso que va a tener cada uno al obtener el resultado. Una vez dicho todo esto, podemos decir que vamos a comparar el periodo base que nos va a aportar precios y cantidad de los artículos con el periodo actual que nos va a aportar la cantidad de los artículos actuales. Nos va a dar como resultado los cambios que ha habido entre el periodo base y el periodo actual. Ok, ahora vamos con el ejercicio. Tenemos que Panchita tiene una tienda y en 2011 vendió 200 jabones a 5 pesos y 300 escobas a 4 pesos. En 2021 vendió 250 jabones a 10 pesos y 470 escobas a 7 pesos. Ahora sustituyamos los datos en la fórmula. Tenemos la sumatoria del precio base que sería el precio base sería 5 por Q1 que sería 250 más vamos acá que sería precio base que sería 4 por 470 470 470 y ahora acá abajo sería precio base por cantidad base que es 5 por 3 de 200 más 4 por 300 todo esto todo esto lo multiplicamos por 100 ahora denme un segundo realizo las operaciones y regresamos listo ya realizamos las operaciones y de esto nos dio 3.130 entre 2.200 por 100 realizamos la división y nos da 1.422 por 100 realizamos esta operación y nos da 142.2 sin embargo ese resultado aún no nos sirve para poder interpretar lo lo que nos quiere decir para eso debemos de restarle a ese resultado 100 142.2 menos 100 es igual a 42.2 por ciento que quiere decir eso que el promedio de la cantidad de productos creció un 42.2 por ciento entre 2011 y 2021 y eso fue el índice de las peires espero que haya sido de su agrado mi nombre es Adrián Martínez muchas gracias soy Cristian Jiménez Urcher y les voy a hablar del índice de Paché el índice de Paché es una media agregativa de cantidades ponderadas por los precios de un cierto tiempo este este índice es el que pondrá cantidades en un tiempo determinado ¿a qué nos referimos con esto? a que este analiza cómo una cantidad tiene una cierta variación en un cierto tiempo determinado también determina la variación de un precio de algún producto en un tiempo determinado como se mencionó anteriormente para la resolución de este se requiere una tabla la cual debe de venir con el producto y debe de venir con el año base y con el año actual en el año base vienen los precios anteriores o los precios de ese año base y las cantidades anteriores o las cantidades de ese año base en la parte del año actual deben de venir los precios actuales o los precios de este año y las cantidades actuales o las cantidades de este año la fórmula de Paché es la siguiente el índice de precios de Paché nos indica que es la división entre la suma de la multiplicación entre los precios nuevos y las cantidades nuevas o las precios actuales y cantidades actuales esto se divide entre la sumatoria de la multiplicación entre los precios antiguos o precios anteriores y las cantidades nuevas o las cantidades actuales la resolución de esto se multiplica por 100 un ejercicio de índice de Paché podría ser el siguiente a continuación se presenta una tabla que representa los precios y cantidades de café leche y galletas que compró una cafetería antes de la pandemia 2019 y los precios y cantidades comprados en este año ¿cuál fue el crecimiento en el precio de los productos del año actual en relación al 2019? entonces aquí en la tabla tenemos el producto que sería el café la leche y las galletas tenemos el 2019 que sería nuestro año base y en el año base tenemos los precios antiguos que serían el 5, 30, 45 y las cantidades antiguas que serían el 100, 150 y 60 también tenemos el año actual que es 2021 y en este vienen los precios actuales que son 30, 37 y 48 y las cantidades actuales que son 150, 180 y 85 ahora para la solución de este problema ¿qué necesitamos? vamos a aplicar la fórmula entonces la fórmula como mencioné anteriormente nos dice que el índice de precios de Paché nos menciona que debemos de sacar la sumatoria de los precios actuales por los precios no, los precios actuales por las cantidades actuales y esto se divide entre la sumatoria de los precios anteriores o este del año base por las las cantidades actuales que serían esas ahora para hacer este procedimiento un poco más sencillo lo que vamos a hacer va a ser agregar dos columnas a la a la tabla que se nos planteó la primera columna sería P1 que sería aquí P1 por Q1 esa sería nuestra primera columna y la segunda columna sería P0 que serían nuestras los precios antiguos esto por las cantidades actuales estas dos columnas en que nos van a ayudar a que nosotros simplemente multipliquemos este por este lo pongamos aquí este por este lo pongamos aquí así con las demás de manera que nosotros podamos hacer la sumatoria de una manera más sencilla y poder poner los datos aquí ya teniendo las dos columnas es más sencillo continuar con el procedimiento entonces como aquí nos menciona en esta columna que tenemos que multiplicar P1 que sería los precios actuales con las cantidades actuales que es Q1 entonces multiplicamos 30 por 150 nos da 4500 37 por 180 nos da 6600 y 48 por 85 nos da 4080 la sumatoria de estos nos da 15240 ahora en la siguiente columna ponemos lo que es la multiplicación entre los precios anteriores o los precios de nuestro año base y lo multiplicamos por las cantidades actuales que sería Q1 que son las cantidades de nuestro año actual entonces multiplicamos 25 por 150 que es 3750 luego 30 por 180 que sería 5400 y 45 por 85 que sería 3825 ahora estos dos resultados como menciona aquí en la en la fórmula ponemos que aquí en la fórmula nos menciona que es la sumatoria de estos que serían estos dos resultados se dividen entonces ponemos en la parte de arriba lo que es el 15240 y en la parte de abajo ponemos 12975 esto da como resultado 1.1745 esto como menciona en la fórmula se multiplica por 100 lo cual da como resultado 117.45 este ya sería el resultado de el índice de Pache y este se podría interpretar de la siguiente manera el precio promedio de los productos en el 2021 tuvo un crecimiento del 117.45% en relación al 2019 esto sería todo por mi parte gracias por su atención muy buenos días tardes o noches estos fueron los índices esperamos que hayan sido de su agrado y haya sido de su comprensión muchas gracias y hasta pronto